Ya me gritaron Que me regrese a mi tierra Porque aquí no quedo yo Quiero recordarle al gringo Yo no crucé la frontera La frontera me cruzó América nació libre El hombre la dividió Ellos pintaron la raya Para que yo la brincara Y me llaman invasor Es un error bien marcado Nos quitaron ocho estados ¿Quién es aquel invasor? Soy extranjero en mi tierra Y no vengo a nadie es guerra Soy hombre trabajador Y si no miente la historia Aquí se sentó en la gloria La poderosa nación Entre guerreros valientes Indios de dos continentes Estrados con español Y si a los siglos nos vamos Somos más americanos Somos más americanos El hijo de anglosajo Y si no miente la historia Aquí se sentó en la gloria La poderosa nación Entre guerreros valientes Indios de dos continentes Estrados con español Y si a los siglos nos vamos Somos más americanos Somos más americanos El hijo de anglosajo Somos más americanos Somos más americanos Que el hijo de anglosajo Somos más 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 Somos más